Hola a todos, soy Fran y estoy encantado de presentaros lo que va a ser una nueva sección de PlayStation en la que vamos a hablaros de juegos extraños, únicos y curiosos dentro del mundo del videojuego. Para estrenarnos vamos a elegir todo un clásico de la época de PlayStation, el Pisi Pasi Special. Ahora que el aficionado está de uñas con Konami, es quizá buen momento para recordar los buenos viejos tiempos, cuando la compañía de Tokyo era santo y señal del aficionado y un valor seguro. En esa época, entre su recreativa y sus proyectos domésticos, la diversidad de su catálogo era realmente extraordinaria, con todo tipo de experiencias. Había grandes JRPG, excelentes títulos de acción, títulos atemporales como Symphony of the Night o Metal Gear Solid y algunos de los más brillantes juegos musicales que se han hecho nunca, por ejemplo como los teníamos en los Be Mani. Entre tanta selección aparecía Bisi Basi, que era un arcade basado en divertidos y alocados minijuegos que de unos 20-30 segundos, que se podían jugar tanto de forma individual o lo que era mucho mejor, de forma competitiva. Siempre se caracterizó por ser un party game perfecto, capaz de divertir tanto a los que estaban jugando como a los que lo veían a su alrededor. Cada minijuego tiene una temática distinta, con una mecánica a medida que podría estar basada en repetir combinaciones, aporregar botones o adivinar las respuestas correctas, entre otras muchas posibilidades. De hecho, esa diversidad era uno de sus principales valores propios, así como el ritmo fonético y cierto espíritu gambierre divertido, siempre dispuesto a ofrecer guiños, una música a medida para cada escena, simpáticas animaciones, cualquier cosa estaba permitida para dibujar una sonrisa en la cara del jugador. Por ejemplo, podríamos ver pruebas en la que los deportistas se pasaban una bomba a punto de explotar, para evitar que le explotaran sus narices. Había otra prueba que era un prisionero que trataba de escapar de la vigilancia de un guardia, para lo que teníamos que pulsar un motor rápidamente para cruzar de un lado a otro, antes de que el guardia girase la cabeza. Había también concursos de comer, otros de hacer hamburguesas, en el que había que hacerla en el orden correcto según iban cayendo, tirar bolos con un coche derrapando a toda velocidad, era uno de los minijuegos clásicos del primer visibasi. En otro, ya en la segunda parte podríamos controlar a un karateka porreando enemigos. Y bueno, también hay otra prueba clásica del primer visibasi, que habéis podido ver en este vídeo, que es la de agitar una lata para poder lanzarla al espacio. La agitábamos y la lata salía despegada como si fuera un cohete. Era, ya os digo, muy alocado y muy divertido y muy original, cuando se lanzó en su época. Luego había otros juegos, aparte más visibasi, encontraríamos otras alternativas, por ejemplo como los Wario Wars de Nintendo, pero en su día fue muy innovador. Fue lo bastante exitoso como para ser adaptado al formato doméstico y llegar a Playstation dentro de los salones recreativos, que recopiló pues algunos de los mejores minijuegos que formaban las máquinas recreativas. Hubo dos títulos en Japón, que era visibasi especial 1 y 2, y luego hubo un tercero, pero ese se quedaría en Japón porque afortunadamente Konami, en una época bastante diferente de la que tenemos ahora, decidió arriesgarse y lanzó en Europa lo que sería visibasi especial, que recopilaba lo que serían los dos primeros juegos aparecidos en Japón. Fue la primera y única vez que veríamos la saga aparecer en nuestras fronteras. En Japón, en cambio, la serie siguió creciendo. Ya he comentado que tuvo una tercera entrega que no salió y hasta el 2009 pudimos ver nuevas alternativas en los aplicativos, con diferentes mecánicas, pero siempre dentro de lo que sería la familia visibasi. Hoy en día, sin embargo, como tantas y tantas licencias de Konami, su presente está más bien ligado a móviles. De hecho, el año pasado pudimos ver lo que fue Mina de visibasi, que fue la última entrega para móviles, y la verdad es que hoy en día es complicado pensar que Konami pueda lanzar un juego de consola como este. Eran realmente otros tiempos. Pero bueno, se ha quedado como un título realmente curioso y como parte de la riqueza del catálogo de PlayStation y la verdad es que creo que es un gran juego para estrenar esta sección. Espero que la hayáis disfrutado y que agradezco un poco más de este juego y os espero en las próximas entregas. Un saludo.